hola soy chape carlos de los lb yo les traigo 10 vídeos de internet artificial que les va a gustar mucho porque a mí me encantan también lo he visto cada uno en diferentes tiempos me pensé sería genial que los compartiera con todos los suscriptores que están al canal así podemos aprender para algún día hacer un proyecto con internet artificial con arduino por favor vean los vídeos son muy interesantes están bien estructurados si se suscriban al canal por mis en cualquiera se suscribieron me encantaría saber y mando los saludos de parte de ellos también díganme en los comentarios de abajo que considera usted que entre la deficiencia nuestra respuesta su concepto antes de ver el vídeo tal vez me pueden decir cuál es el concepto después yo poner el concepto allá abajo por si quieren saber qué pensaba yo que era antes de esto espero que les guste los vídeos comenten si les gustaría que sigan más vídeos como éste donde yo les comenté o les comparte el lugar que yo aprendo cosas interesantes y tal vez a ustedes les gustaría aprender también este fue chepecarlo de arzolo es nuevo en el próximo vídeo adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.